Como los piratas ahí arriba. Este marido me gusta. Mira el chiquisito. Yo quiero un hip, pero camioneta. Bueno, esta altura con cualquier camioneta para trabajar. Se podrá conseguir un pastel en el año que viene. Eso es lo que más se te va a saber en el móvil. Con tu vida. Bueno, me voy a pasar a la izquierda. Y ahí está el cartel amarillo que dice que no hay salida para allá. Ajá. Pero que el cartel rojo que está allá parece un stop. Sí. Parece que hay una que atraviesa y pasa el puente por debajo ahí. Sí. Pero si no se puede pasar y entonces estas cajas. ¿Vienen que venir de allá? Que no hay salida, pero ¿cómo es que no hay salida? Ah. Ah, sí. No, no. Aquel es el círculo rojo con las rayas blancas en el medio. Sí. Se nota que... No, no. Ahí no hay salida. No, no. Ahí no hay salida. Ahí está ahí con los sexes. Ya ando fue ahí con la abuela del sol bonito. Porque ya se han ido marcitando aquí. Porque ya se han ido marcitando aquí. Así que vamos a ir con la abuela del sol bonito. Sí, sí, mi hijo, sí, 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 ¿verdad? La gran cosa. Y yo como muchachos nos creíamos que siempre todos los audienes iban a finir, y saludándolos desde virtud, ni aunque fuera, cosa de vida, otra vez llega hasta los últimos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.